Este Viernes de Cultura también se desarrolla una jornada de reflexión sobre el cine venezolano en el Museo de Ciencias de la Ciudad de Caracas. Yarisol Quintero tiene todos los detalles adelante. Yarisol, te escuchamos. Como parte del despliegue de los Viernes de Cultura y Turismo, me encuentro precisamente en las salas Asiento Combi del Museo de Ciencias de Caracas, donde hace pocos minutos culminó un conversatorio constituyente cinematográfico. Tenemos presentes autoridades de la industria cinematográfica del país y, por supuesto, vamos a conversar de inmediato con la viceministra para el Fomento de la Economía y la Cultura, Mary Penjian, que nos va a dar entonces detalles de lo que fue este importante conversatorio acá en estos espacios. Usted hablaba en su ponencia de la creación en Venezuela que no se detiene, que hay libertad plena de creación y de esas propuestas que ustedes han venido recopilando en todas las reuniones que han tenido con el sector cinematográfico del país. Sí, en el día de hoy, en el marco de acercarse la fecha de la celebración de los 121 años del Día del Cine, el próximo 28 de enero, estuvimos aquí en estos espacios en un importante foro, acompañados por los compañeros de la Cinemateca, William Santana, Araceli García del CENAC y el profesor Ali, rector de la UNEARTE. Bueno, estuvimos discutiendo y hablando el desarrollo cinematográfico que hemos tenido en años de revolución. Y en el conversatorio yo así hincapié en que hay gente, sectores, que han intentado hacer ver este día como un día oscuro, un día gris, cosa que es totalmente contraria. Tenemos mucho que celebrar en estos 121 años. Ha sido mucho el camino que se ha recorrido en materia cinematográfica. Hemos logrado cosas puntuales y importantes, como ha sido la creación del CENAC justamente. Espacio que ha permitido el financiamiento de muchísimas películas durante todos estos años. Pero además hemos logrado a través de este financiamiento tener lo que se llama realmente la libertad creativa. Estamos en un momento, nuestro pueblo, donde los creadores pueden y han sido llamados y son llamados por nosotros a que creen, a que hagan de nuestra cultura una creación constante. Hagamos de los espacios, de todas las artes, el arte de la danza, el arte de la música, el arte de la pintura, la posibilidad de mostrar nuestro país, de mostrar lo que somos, lo que tenemos, la grandiosa riqueza. No permitamos que el imperio, que esta guerra que nos tiene, nos quite eso, porque eso es parte de nuestra venezolanidad. Y bueno, además conversábamos un poco de las perspectivas y las acciones que estamos queriendo hacer desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Eso incluye, por supuesto, el uso de las criptomonedas. Hace un par de días estuvimos en un foro importante donde además hubo un escenario lleno de gente. Repletamos el auditorio en el que estábamos. Quedaron más de 100 personas afuera interesadas en conocer el uso de la criptomoneda. Y especialmente el uso de la criptomoneda en los bienes y servicios culturales. ¿Cómo lograr a través de esta iniciativa, que no es una iniciativa única del gobierno bolivariano, es una iniciativa mundial, donde estamos pensando cómo lograr desprendernos de ese dólar today? ¿Cómo lograr producir a través de esta moneda, tener todos aquellos implementos que necesitamos? En materia de cine son muchísimos y por eso el gran interés desde este sector. Y la gente está muy interesada en conocer un poco más. Y para ello, de hecho, hemos armado también algunas jornadas especiales que van a haber el próximo 7 y 8 de febrero. Pero bueno, siguiendo con el cine, este próximo domingo vamos a tener una actividad donde estamos invitando a todos nuestros compañeros. Aquí nos acompaña Lilian Blaser, el camarada cineasta, que van a estar con nosotros acompañándonos para poder reconocer la trayectoria de estas grandes personas que nos han nutrido con sus películas, con sus creaciones. Y así como ellos, otros más, como Román Chalbó, Carlos Apurba. Nosotros queremos reconocer en ellos a los cineastas, no solo revolucionarios, sino a los cineastas que de verdad han proyectado las historias de nuestro país. A los cineastas que creen que la patria se construye haciendo historia. Entonces, invitamos a todos aquellos que quieran acompañarnos, que crean en los proyectos que tienen del cine, a que vengan las puertas abiertas de nuestras instituciones están. No tengan duda de que la revolución abre las puertas para todos. Y bueno, aquí está nuestra compañera Aracelis García, quien estuvo exponiendo y dando datos muy importantes que me gustaría que todo el mundo escuche sobre los grandes logros que hemos tenido en este año que se cerró 2017. Muy buenos días al pueblo venezolano que hasta ahora nos escucha a través de las cámaras venezolanas de televisión. Bueno, sí, hemos tenido un hermosísimo foro esta mañana que ha concluido con un amoroso aplauso a Diego Rizquez, un hombre a quien hemos respetado mucho desde quienes hemos compartido durante muchos años el gusto por el cine y a Román Chalbo que hemos considerado también que ha tenido un compromiso importante con una narrativa, con una estética que hoy nosotros defendemos. Ambos dos hombres son baluartes de la filmografía nacional y en ellos dos nos hemos sentido reflejados desde su visión de la venezolanía y nos hacen sentirnos orgullosos de ser venezolano. Hemos dado un balance esta mañana acá de una reunión que se hizo la semana pasada en la sala de cine de la Cinemateca del Celar sobre una discusión o una conversación a la que nos adentramos con el sector cinematográfico. El plan de la patria. ¿Qué significa el plan de la patria para la comunidad cinematográfica? ¿Cómo la ven los cineastas de nuestro país y las cineastas el tema del compromiso que debe existir desde el Estado para el fomento de la cinematografía nacional? Bueno y en ese sentido entonces hemos hablado de las grandes construcciones, de las grandes edificaciones del cine venezolano. Hemos hablado de una fortaleza, dos de ellas nacidas en revolución y que completan el ciclo de la producción del cine como son la Villa del Cine y como son Amazonia Fil. Nos hemos contado también en ese sistema de producción el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y la Cinemateca Nacional que son cuatro instituciones que hacen parte de ese sistema de producción. También hemos hablado como un gran logro durante todos estos años y no un logro propiamente de la revolución porque de los logros que hemos hablado esta mañana han sido de los logros del sector cinematográfico. Que en estos años de revolución se ha dado continuidad y se ha hecho un acompañamiento a esos logros que ya tenían el sector cine. La ley de cine por ejemplo es una ley que ha seguido dándose en nuestro país con la que trabajan las instituciones del cine y fundamentalmente con el Centro Autónomo de Cinematografía al ser el órgano rector en esta materia. Es la ley que hace nacer el Centro Nacional de Cinematografía. Entonces en ese sentido consideramos que han sido logros importantes el andamiaje jurídico que hoy constituye cuerpo para que las actuaciones en materia de gestión de estas instituciones puedan darse. Grandes logros también como la posibilidad de que cohabiten en nuestro país una cantidad de gremios dedicados al hacer cinematográfico, a la organización de la cinematografía logros que pretendemos nosotros seguir estimulando la participación popular. Sea ella desde nuestra visión como país o sea distinta a la nuestra pero que en la cinematografía nacional han tenido la oportunidad, la hermosa oportunidad de hacer vida conjuntamente y que ha dado resultado a que la elaboración de la política pública y el desarrollo de la gestión también haya sido en proceso de cooperación. Con quienes pensamos en un país como el que estamos construyendo y con quienes piensan que el país pudiese ser de otra manera. Allí yo creo que en la cinematografía nacional al encontrarse estas dos visiones y al haber podido compartir una mesa de trabajo durante tantos años hay un éxito desde el punto de vista del más amplio pensamiento que debe conquistar todo proceso revolucionario. ¿Cómo fue el crecimiento en el año 2017 de cine? Venezuela no usted habla de ciertas películas que se estrenaron, de unos grandes e importantes premios que tuvo nuestro país, un poco para que el país conozca esa participación. Así es, nuestras 17 películas se estrenaron en el año 2017 en este país. Un país que se pudiese pensar que al tener una condición como la que se expone internacionalmente de nuestra patria, de un país en conflicto o en guerra o paralizado, los creadores y creadoras seguimos haciendo, porque la creación no se detiene, porque la creación al ser inmanente el espíritu, el espíritu jamás se calla. Y hemos entonces dado la posibilidad de que 17 películas se estrenen durante el año 2017 en nuestro país, ya sea por financiamientos directos del Centro Autónomo de Cinematografía o ya sea por financiamientos de otra naturaleza, pero lo que sí es cierto es que ha habido permanentemente una actuación del Estado, porque el hecho de que permanezcan en pantalla tiene que ver con una condición que tiene la Ley de Cinematografía y que es ejercida en materia de gestión por el Centro Autónomo de Cinematografía que hace que el cine nacional pueda estar en pantalla. En detrimento, por supuesto, de una cantidad de cinematografía que viene del exterior y que es numerosa, es muy numerosa en torno o en contraposición quizás a este número. Lo que sí es cierto es que es un número y una cifra importante de mostrar. 59 premios nacionales, también internacionales, en el año 2017, dan cuenta que nuestra cinematografía, al ser fomentada por el Estado y al ser estimulada ese proceso de creación, pueda ir a mercados internacionales, a espacios de concurso, a espacios de festivales que laurean a nuestra patria hoy día con 59 premios, en importantísimos premios internacionales. Bien, muchísimas gracias. Presionan entonces las declaraciones de Araceli García, presidenta del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de nuestro país, quien participaba en este importante conversatorio constituyente cinematográfico a propósito de la semana aniversaria del cine venezolano que ha ido creciendo y como parte entonces de esta despliegue de los Viernes de Cultura y Turismo. Comenzamos la información y con ella retornamos desde el Museo de Ciencias a los estudios venezolanos de televisión. Adelante.